Siguen votando la misma porquería, no tiene solución a este país. En vez de ir a la burata, no hay. Usted dice por las filas en la ANSES. No, aparte en la ANSES, ¿cómo va? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho de positivo para que lo voten? Maza. Maza, escuchame, cuando tenía que haber sacado cero votos. Yo siempre soy del pro, pero bueno, la patricia no falló y bueno, hay que votarlo a mi ley. Tenemos que ir todos a mi ley. ¿Se imagina un país de masa después del ballotage si es que gana? ¿Cómo se ve ahí? Yo me voy. ¿Se va? Sí. ¿En serio? Sí, sí. Tengo a mi hija en Paraguay, me voy.